¿Sabías qué? El programa educativo de adultos mayores cuenta con un centro de estudiantes que brinda apoyo a los talleres para su funcionamiento y organiza actividades de recreación, encuentro y esparcimiento para todos los asistentes. ¿Cómo funciona? Gestiona y aporta equipamiento y materiales a los talleres que lo solicitan. Presta colaboración a la coordinación del PEAM en la realización de eventos. Ayuda a mejorar las condiciones edilicias, la seguridad y el confort de la casa PEAM. Prioriza el encuentro y disfrute de los adultos mayores mediante la organización de viajes y fiestas. ¿Cómo podés colaborar con el CEAM? Con un aporte económico voluntario que se realiza una sola vez al año. Esta contribución se traduce en beneficios para todos los estudiantes del PEAM, además de descuentos especiales, sorteos y premios. El CEAM tiene su oficina en la casa PEAM, ubicada en Boulevard Almafuerte al 300. Los días y horarios de atención al público son lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 horas. Contactanos al correo electrónico seanriocuarto.com. Centro de estudiantes de adultos mayores. Alumnos del PEAM, caminando juntos. ¡Sumate!